... Bueno, muchachos. Este... Nosotros, la Comisión de Club Ranzos Juniors, hoy queremos agasajar a Lacho. Es su último partido de forma oficial. Agradecer a Lacho los muy buenos momentos que ha tenido en el club tantos años, aportando todo lo que sabe. La disciplina, la parte deportiva, un ejemplo para todos. Esto es digno de imitar. Lacho, te vamos a extrañar mucho en el campo de juego, pero sé que vas a estar afuera con nosotros, ayudando como siempre. Estoy emocionado, Lacho. Llegamos a jugar juntos en algún momento, cuando fueras más chico, y creo que por ahí lo que te digo y expreso, no te vas a conformar, pero estoy emocionado, Lacho. Te deseo lo mejor, que siga adelante en tu vida personal. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear, aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Aunque no haya navidades, a la hora de la fe, cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie. Que no nos falte el trabajo, ni las ganas de soñar, que el sueño traiga trabajo, y el trabajo dignidad. Yerba buena nunca muere, el futuro que nombré, el pasado que se fue, Lo que queda es el presente para poder estar bien El futuro que no viene, el pasado que se fue Lo que queda es el presente para poder estar bien Lo que queda es el presente para poder estar bien Gracias por ver el video 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 Que lo acompañe Y también Vamos a ver el video Gracias por ver el video y que la gente de Arranza se comportó re bien, la hinchada y toda la gente que también me fue a ver, agradecerle. Y que bueno, ahí tenemos que seguir desde afuera.